Sí, lo levanto hacia arriba y lo... Míralo ahí arriba Está moviendo los objetos de... Marioneta, mírala Míralo Loco, estaba al revés Estaba al revés Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Ghostwatcher Hoy tenemos actualización, actualización Rapidita, rapidita, rapidita Tenemos un nuevo fantasma Que se llama Marioneta Tenemos un nuevo fantasma llamado Marioneta, la marioneta, veremos a ver Qué tal está y a ver si mola y no se asusta Mucho, los fantasmas se dividen ahora En dos rangos, el segundo rango es Más peligroso, los fantasmas ahora Aparecen en el techo, también se También se han mejorado Sus animaciones, o sea que tenemos Animaciones mejoradas y los fantasmas Aparecen en el techo, los fantasmas Se adentran más en las casas a medida Que se debilitan, veremos Qué es eso, las ubicaciones de la escuela y la oficina Se han hecho más pequeñas, o sea que Ahora tenemos dos mapas que los han acortado Se ha añadido una pantalla de selección de personajes Ostras, eso está muy bien Se puede comprar un drone que proporciona Luz constante, tenemos un drone Han puesto un drone que nos da luz Todo el rato, ahora Todo eso lo veremos enseguida Se añade un nuevo tipo de ataque para los fantasmas De rango 2, o sea que ahora los rangos de nivel 2 Tienen un nuevo Un nuevo tipo de ataque Los fantasmas ahora tienen más inmunidad A los objetos de protección Wow Se ha mejorado la pestaña con las pruebas Se han mejorado los sonidos Cambio en la economía del juego Uy Eso me interesa Ahora veremos La economía del juego Que estaba Que estaba chunga, chunga, chunga Ahora tiene una daga gratis En el principio del juego Vale, o sea que ahora tenemos Una daga gratis Al principio del juego Que eso está bien para hacer la misión Por lo menos no tienes que gastarte ahí 100 pagos En comprarte la daga Para Para enojar al fantasma Así que nada No vamos a esperar más Vamos a darle caña a los fantasmas Y a ver qué tal Está esta nueva actualización Con el nuevo fantasma Las nuevas animaciones Los fantasmas que sé que Se pueden enganchar del techo Y todas las mejoras que han puesto Let's go Claro Sale un MS más Le das al tío Y te sale como un menú La tienda La pone tienda Y salen todas las skins De todas las tías Y los tíos Y luego arriba a la derecha Te salen los drones Que eso serán las skins De los drones En plan Hay una que pone El drone Es que son diferentes No sé ¿Y qué diferencia habrá Entre el rango 2 y el 1? Hostia 5.000 dólares 6.000 No lo sé Sí, sí Que son muy caras Que no como este mes Ah mira Drone con luz Constante Y UV Ultravioleta también En plan Te encuentra las huellas Y el otro es Drone con luz constante O sea que Uno te da luz Y el otro tiene hasta UV En plan Te encuentra las huellas Sí, sí Dele, dele, dele Voy a comprar un drone Vamos a comprar el drone Comprar El más caro Por supuesto Perfecto Vale, ya se Ya he perdido todo el dinero Que tenía Ala Joder Ah mira Puedo comprar los dos En plan Aquí ya en la tienda Ya no me sale Que pueda comprarlo otra vez ¿Sabes? A ver, a ver Lo primero la tienda A ver como están los precios De la tienda Eh, what? ¿Esto qué es? A ver, a ver Es todo Enciende todas las velas Del edificio 50 dólares 15 dólares No entiendo Esto de 15, 15, 15, 15 dólares Ahora Supongo que será Rollo que usan un plus Rollo A lo mejor están 15 más Vale Tienes el drone ahí Encima de tu este No jodas ¿En serio? Sí, en tu hombro What? Hostia, es verdad Mira, mira, mira Tengo un drone, loco O sea que ¿El drone me persigue todo el rato? O sea que ¿Pongo? Tengo luz todo el rato, sí A ver Tampoco es que ilumina mucho ¿Sabes? El drone Te tienes que comprar Un drone, tío Ahora creo que mejor Dani, comprate un drone Si tienes dinero Lo que pasa es que yo me he comprado El de El de las El que tiene V Pero no hace nada No sé cómo ¿Qué diferencia habrá rango 1 o rango 2? Es que no lo sé, tío Eso es lo que yo quiero saber Pone que cuando se enfada el fantasma Hostia, míralo Ahí está la esquina ¿Lo has visto? Sí, no da MF What the fuck? Eso es rango 2, ¿no? No lo sé Ah, míralo De debilitando fantasma y todo eso Ha cambiado Ahora sale arriba Vale, es un polter Sí A ver Lo que yo quiero pensar Es que han hecho la animación Eh Me da 500.000 ¿Vale? De wey Ah, sí Mira, mira, mira Mira Los de rango 2 Es vampiro Demonio y marioneta Eh, se me ha apagado el El drone, what? Estoy perdiendo Estoy dándole todo el roto Click izquierdo Y he perdido como ya 30 sales Nada, re Otro Otro grande ¿Has visto las tiendas, tío? No, no he visto nada El sensor de movimiento vale 500 dólares Qué hijos de puta, tío Hostia, sí que han subido los precios, ¿no? Puta inflación What the fuck? 500 dólares, tío Y sí, probó este juego y después voy 400 la cámara, tío Con sensor Hostia, han subido mucho los precios, eh De lo más importante, tío Creo que se han... 500 dólares la trampa para fantasma Creo que se han pasado un poco, eh Bueno, no sabemos cuántas recompensas dan ahora Pues aquí están Vamos a ver Ah, bueno, es verdad A lo mejor ahora nos dan bastante dinero Vale, primera misión Eh, sal de fuego, ¿vale? Yo tengo sal de fuego, ¿ok? Perfecto, red, perfecto No, yo... Probaré un poco esto Y después iré Lo que pasa es que no entiendo si el drone, tío Porque deja de apuntar ya No va el drone Eh, lanza el bug A ver, no te lo puedo robar ¿Lo ha lanzado? No lo sé, estaba aquí ¿Lo has dejado tú aquí? Eh, no sé Ah, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí ¿Qué, lo has dejado ahí o...? What? ¿Qué cojones? Escúchame No entiendo nada ¿Es random todo? En plan Primero Me ataca Me tira los objetos al suelo No puedo cambiar En plan Ha sido todo muy... Pero a mí no me ha salido que atacaba ni nada, ¿eh? No, no, a mí tampoco No entiendo nada ¿Qué? ¿Sal? No, sal de fuego ¿La tienes tú? Eh, sí Estaba dentro de la casa Vale Que viene, que viene, que viene Ahí viene, ahí viene Ah, bueno Ya lo tenía puesto En plan Se mueve de lado a lado Llora y... ¿Otra vez? ¿Otra vez? Eh, pues agua bendita Sí, no sé Agua bendita no es Es luz cegadora ¿Por qué no es? Es luz cegadora Mayor alerta, ¿no? Mayor tranquilo En plan Se mueve de lado a lado Ah, lo ha levantado el vudú No lo había visto Llorando y levanta el vudú, sí Lo levanta hacia arriba Y luego Míralo ahí arriba Es algo, ¿eh? Vale, es una animación En plan Igual que aparecía en las paredes En las... En las puertas En las puertas que se asomaban Pues ahora te aparece ahí ¿Puedes abrir todas las puertas? Vale, voy abriendo A ver Porque es que Este fantasma Está puto loco, ¿eh? Sí, sí, sí A ver No quedarán muchas ya Arriba ha abierto una Ya están todos, ya están todos Pero es que... Hay un muñeco vudú en el lugar Ah, pues cógelo y ya está Captura al fantasma Vale, captura al fantasma Pero es que a mí la animación de atacar no me ha salido, tío Es como... ¿Qué? Ha sido muy random todo A mí tampoco Pero es que ninguna de las veces Igual ahora en Insane han puesto eso Que ataca así a lo... Que de repente te lo tira, ¿sabes? Sí, sí, sí Uy, coño Me ha pasado por el lado, ¿sabes? Ahí en la esquina estaba No Eh, que me ha salido, me cago en Dios No has visto cuánto te han dado, ¿no? Bueno, a mí me han dado de experiencia 170 O sea que te hubiesen dado 320 No, 340 No, no está el precio como... No, no Empiezan como del Fasmo Ya tienes que ganar 3 o 4 partidas Para comprar una cosa Para comprar una cosa, tío No, mentira Estoy hablando de experiencia En plan, a mí monedas me han dado 162 O sea que hemos ganado 300 324 Menos todavía 320 Digamos que 320 324 A no ser que a ti Por estar vivo te den más No lo sé Encima, la sala ahora no vale 15 Vale 40 O sea que hay que tener cuidado Con lo que gastas, ¿sabes? Mira, es que... Mira, las misiones son Enciende todas las velas del edificio 50 dólares más 15 No entiendo Eso de más 15 será como un bonus Espero que te lo pongan todo en el precio Y ya está, ¿no? ¿Qué carero, lo loco? Mide el MF 50 más 15 Y hazle una foto al fantasma 100 más 25 Bueno, creo que esto es rango 2 Estoy llevando el voodoo y... ¿Ves? Ahora mi... Ah, sí, sí, sí Mira, hace luz Menos 14 Vale, menos 14 Menos 14 Menos 20 Menos 10 Vale, el ahorcado... Puede ser marioneta, ¿eh? Ojo, ojo, ojo a la marioneta Ojo a la marioneta Eh, lo he visto Estaba... M... Red 3 Red 3 Red 3 Sensor MF Red 3 O sea que el ahorcado Lo han puesto como red 3 Es marioneta, es marioneta Ah, es verdad Vale, había puesto 3, ¿no? Red 3 Vale, vale, vale Tenemos al nuevo Tenemos al nuevo Entonces la marioneta No deja las huellas, ¿no? No, no deja huellas la marioneta Vale Joder, no puedo utilizar mi dron, tío No puedo utilizar mi dron, tío Para ver huellas Vale, falta medidor de partículas Lo tengo yo aquí en la mano ¿Y qué nos protege? Más o menos esto Sal de fuego Voy a poner una sal de fuego Por si acaso Y voy para adentro, ¿vale? ¿Dejará pentagramas? ¿Será este? Sí, ¿no? Adiós No, tampoco es pentagrama No es marioneta No deja huellas Vale, ¿sabes lo que hace el dron? Cuando se te llevan Tienes luz, tío Y puedes volver En plan, está de puta madre ¿Qué pasaba? Mira En plan, he vuelto tranquilamente Pero como veo todo Con el dron ves todo, tío Está de puta madre Vale, tenía sal y todas esas cosas Estas vainas ¿Dónde están mis cosas? ¿Las has cogido tú? He cogido lo del medidor Ah, vale, está aquí, está aquí Vale Vale, ¿qué nos falta entonces? Eh, vudú y eso, ¿no? We are friends We are friendly We will catch you En 500 100, 500 Vale Ghost, ¿puedes hablar? Ghost, ¿puedes hablar? Dale, dale ¿Qué te tal qué? ¿Qué te tal qué? Ghost We will catch you Eh, ¿cómo era? I am catch you No sé cómo se decía eso, tío Eh, ¿qué frases había más? We are friends We are friendly Hostia, está aquí el fantasma Mira, red 2 De 3, ¿no? Eh, mira, mira, mira Estaba ahí, loco Eh, ghost, ¿puedes hablar? Ghost, ¿puedes hablar? Ghost, dame un señal Ghost, dame un... Mata ¿Qué diablos? Wow Escúchame No hay chance, ¿eh? No, 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 no En plan, te tira el objeto Y como estés cerca Te arrebienta, ¿eh? Hostia, qué susto, tío A ver, el tablero de Ouija No interactúa Y Vudú No interactúa Falta la radio En plan, tengo joven Agresivo O alerta, meto Que me falta A ver No interactúa, no interactúa Eh, gruñido Agresivo Y joven Vale Poco bendito Gruñe, gruñe Uh, tú, tú, tú Coge algo Coge algo para tirárselo No Se me lleva Adiós Eh, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nada más entrar Va a coger Va a salir de la animación ¿Dónde estás? No, yo ya no estoy ¿Estás muerto? Sí WTF WTF Hostia, voy a revivir Vale, hemos dicho Agresivo Joven Vale Eh, muñeco Vudú No se sabe lo que es De momento Vale, debilidad fantasma Vale Fuego bendito Vale, voy a mirar Cuánto cuesta el fuego bendito 30 dólares Bueno, está rentable Está bastante bien Vale, vamos a darle A ver El drone es una pasada Dios, ¿puedes hablar? Dios, ¿puedes hablar? ¿Dónde estás, Dios? A ver la marioneta esta Mira, se escucha como que va a atacar Se escucha el No sé, deben haber algunas señales Mira, está moviendo los objetos Marioneta, mírala Vale, tenemos la marioneta Allá afuera Hostia, es que no escuches Cuando te ataca, ¿eh? No, no, no En insano Ahora no escuchas Cuando te ataca Vale, sal Necesito sal Hostia, como una de estas Me falle La hemos liado parda, ¿eh? Eso está guapo En verdad, ¿eh? Que no se escuche Escuchas como viene corriendo Y ya está Vale, lo que no entiendo Es dónde está mi cámara, tío Tenía una cámara de fotos Que ya no está, tío Era para salir la foto al fantasma What the fuck, hermano Que me aparece en toda la cara Enciende cinco fuentes de luces Oh my god Todo mal Todo muy mal Muy mal Voy a comprar Voy a comprar cosas No sé si voy a poder aguantar, ¿eh? No, no Tengo que volver a comprar Vale, he hecho algo ¿El qué? He hecho algo, no sé ¿Cómo? La sal no O sea, ¿cuáles? Cinco fuentes de luz he activado Vale Absorbedor de plasma Vale, eso es fácil Vale, me llevo una Aquí ya vas por ahí Creía que Una bomba Absorbedor de plasma Que es este de aquí De la izquierda Pero se la sacó Acaba de cerrar la puerta Lo trago y sabe Que me pongo bella O la has cerrado todo La he cerrado yo Tío, ¿no podías buscar La cámara de fotos, tío? Ni de coño Ni de coño Ni de coño Es que no se le puede hacer una foto, tío No se le puede hacer una foto Que busque el qué? No se le puede hacer una foto, tío Es que te aparece en la cara Es una locura Eh... Vale, suerte de plasma Sal bendita necesito ahora Que se está de aquí Míralo, está ahí Míralo, míralo Vale, ha contado Ha contado, ha contado Ya está, ¿no? Captura al fantasma Ya se ha quedado Bobolón Sí, ya está Bobolón Vale, le hago una foto Es que no está la cámara de fotos, tío No sé qué ha pasado con la cámara de fotos, tío Voy a comprar una ¿Está subiendo? ¿Dónde está la cámara de fotos? Usted vale 100 pavos Y yo gano, ¿cuánto? 125 Bueno, son 25 dólares más Algo es algo, ¿no? A ver, no está mal El de la marioneta en sí No, parece un muñeco de estos De pruebas de coche, ¿sabes? No sé, un dummy, un dummy ¿Dónde está? Arriba Ahora está bajando por la escalera Te lo vas a cruzar ¿No ha contado la foto? ¿Por qué? ¿Por qué se ha atropiado justo? Eh, no está mi bola Ya no lo veo No, está arriba ¿Dónde está mi bola? Me aparece en la escalera, a mí ¿La pelota? Hmm A mí me ha desaparecido, tío, ¿no? Ya a mitad me ha pasado eso Hostia, tío, no llego, ¿eh? Me dice dónde es Bueno, voy a ver si Bueno, ahora se supone que no puede atacar, ¿no? No, ahora no puede atacar A no ser que se te le quedes mirando Eh, ¿dónde está la pelota, tío? ¿La puedes coger o empujarla o algo? Que no me sale No, no puedo En serio, te voy a comprar otra, tío Hmm, busca por la escalera Hay veces que se buguea por ahí alrededor Es que no me sale nada, tío Igual te sale por la derecha Por la derecha del pasillo, ¿eh? Como que ha rebotado No, ahí no O a lo alto Es que no me sale, tío Te lo vas a encontrar de frente Hostias No, voy a ir a comprar una, tío Y ya está Ah, qué asco de bug, tío Eso lo voy a reportar en el Discord, tío Es una putada, tío Encima, ¿sabes cuánto cuesta la pelota, no? 500, 500 Eh, tócate los narices, tío Pero creo que por comprar te dan un bonus o algo, ¿eh? Sí, sí Y te sale más rentable, si no Sí, sí, guau Qué bonus me acaba de... Guau, increíble el bonus, ¿eh? Ah Y encima Nada más después cuando termine la partida Y encima, hazle una foto al fantasma No me ha contado la misión, ¿sabes? ¿Y por qué cojones? ¿Esto de las misiones? ¿Por qué te dan 50 y te cuesta comprar el objeto 500? No entiendo nada ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver Ah, mira ahí Guau, guau, guau Me he cegado, ¿eh? No, no merece la pena, tío En plan ¿Me he gastado 600 y he ganado 350? No tiene ningún sentido, tío No tiene ningún sentido En plan La bola se buguea Te gastas 500 En comprar otra bola, ¿no? La cámara de fotos vale 100 Y tú ganas 125 Pero 100 y otras gasta en la cámara Que ganas 25 Y luego encima la foto no te cuenta En plan Pierdo dinero, tío Juego muy mal, ¿eh? Pierdes dinero jugando a este juego Chicos, espero que os haya gustado Yo me lo he pasado súper bien Me han matado bastantes veces En plan En modo insano Es una locura Es una puta locura Pero Lo bien que te lo pasas En un grupito con tus amigos Es increíble Así que, chavales Espero que os haya gustado Si es así Dale un buen like Suscribíos al canal Si queréis más contenido de Ghostwatcher Y nos vemos en el próximo capítulo de Ghostwatcher Let's go ¡Gracias! 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 ¡Gracias!